Yo veía a los perritos y me identificaba con ellos, porque yo sentía la hambre, sentía yo todo, perdón, pero sentía yo todo lo que le hacían a los animales, entonces yo me identificaba, pero empecé que también, son las primeras personas que le digo, ¿saben con qué? Con las gallinas y los pollitos, porque me ponían a cuidar las gallinas, los pollitos y cuando veían que los estaban matando, híjole, yo sentía bien feo, yo no comía, y entonces empecé yo primero amando más a las gallinas. Hola amigos de Prensa Animal, yo soy Coco y yo soy Macayo, amigos, nos encontramos con dos grandes amigos, él es Mateo, que es un perrito que no ve, no oye, él necesita ser adoptado, esta es una labor titánica que tienen que hacer nuestros amigos, que vienen realizando de animalistas activistas, son un comité muy importante, que recuerden, no se trata de adoptar por adoptar, se trata de dar amor y cariño a nuestros amigos. Bueno amigos, nosotros somos Macayo y Samas Coco, así que estamos convocando a todos nuestros amigos a que apoyen a nuestra amiga Lupita con alimentos, con algunos otros productos para nuestros amigos que se encuentran aquí, pero principalmente con alguien que quiera adoptar a los perritos y así ayudar a nuestra amiga Lupita a seguir apoyando en la medida de sus posibilidades a los perritos. Gracias Lupita por este, este trabajo. Gracias a la gente que apoya. Gracias. Danos un besito, ¿no? Gracias. Siempre he pensado que hay personas que venimos a este planeta con una misión, la misión mía fue la de ayudar a los animales y desde muy pequeño yo siempre sentí gran afecto por los animales, en especial por los perros y por los gatos. Cuando Dios me permite crecer y poder estudiar, decido pues tener la carrera de medicina veterinaria, histotecnia y así me di cuenta que tenía mayor oportunidad de ayudar a los animales. ¿Cuáles son las cosas con las que suben los gatos? Sí, cuéntanos mi animad. Pues a los gatos le hacen cosas muy feas, les maltratan, les pegan, les avientan cosas y a los gatitos les duele porque ellos también sienten, ellos, si les pega uno, ellos también sienten y pues no tenemos que maltratarlos porque les duele y pueden llorar y podemos lastimarlos. Ya ves, te voy a enseñar a rugir como yo, para que no te hagan nada. Pero, ¿cuáles son las principales enfermedades de las que se tienen que cuidar los gatos? Ah, pues cuando nosotros tenemos un gatito en casa, lo tenemos que hacer y llevarlo al veterinario, les va a poner una vacuna que le va a proteger contra dos enfermedades que son como cuando a nosotros nos da gripa y una de su pancita, para que no les duela y puedan seguir comiendo y crezcan bien guapos. Bueno, gracias, mi animad. Nos vemos. ¿Nos das un beso? A ti también, Rosa. Nos vemos, amigos. ¿Estaremos aquí? Adiós. Hasta luego, bebé. Adiós.